Hola, hola mis amores. Hoy les voy a preparar unos pancakes de avena muy saludables. Así es que les muestro los ingredientes. Vainilla, canela, leche, opcional, yo voy a agregar chía y semilla de sésamo o ajonjolí. Ahora bien, si lo haces así con avena así entera, lo debes hacer en licuadora. Ahora, yo hice harina en el Nutribullet, yo hice la harina de la avena, entonces yo ya la tengo aquí molida. No lo voy a hacer en la licuadora, lo voy a hacer en un traste y voy a empezar por agregar la harina. Voy a agregar todo lo que es seco, la chía. Voy a agregar un chorrito de vainilla a mi gusto, más o menos son como dos cucharaditas soperas. Estos son huevos de gallina de corral, así es que yo voy a agregar dos. Porque son chicos, ya si es grande, pues solo un huevo está bien. Y voy a agregar poco a poco la leche. Ok, mis amores, así es como tiene que quedar la pasta esta de avena para hacer los panquis y te queden bien suavecitos y esponjocitos. Mis amores, aquí tengo una sartén ya calentando. Le voy a poner poquito aceite de coco de este. Ok. ¡Suscríbete al canal! Y ya nada más tú si quieres agregar un poquito de mantequilla o un poco de fruta. Ya es a tu elección. Un poquito de miel, como tú quieras, de tu preferencia la miel. Pues mis amores, como siempre, si les gustó el video, les pido que lo compartan, que me regalen un like y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bendiciones. Bye.